El buen Robin, vean nada más, tengo en mis manos los nuevos Voilá Sorpresa y ahora son de Team Titans Go Por fin, porque Méndiga Búsqueda estuvo buena, vámonos pues Hola que tal a toda mi familia, mi gente coleccionista, yo soy Marvin, ya se la saben, bienvenidos a otro videote Como ustedes ya lo vieron, por fin tengo en mis manos los Voilá Sorpresa de Team Titans Go Le mando un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores que me estuvieron mandando mensajes así de Marvin porfa aviéntate este video, vean nada más los diseños, están geniales, aquí tenemos a Robin De este lado dice 20 juguetes muy cool, pues vamos a checar si es verdad Este lateral es nuevo, este pequeño meme que nos pusieron aquí, este momento de mi vida se llama felicidad Y en la parte trasera es donde tenemos todas las figuritas, cabezones, figuras cool, flatheads y llaveros Esos flatheads, que onda, ok Se ven rudos, no, ustedes como ven, habrá algo en metal o algo que brille en la oscuridad, algo diferente No lo sé, no lo sabremos, hasta que les demos crán a estas bolsitas que ya les voy a mostrar de una vez Porque le estoy haciendo mucho a la emoción Ahí están, como la ven, 3, 6, 9 y 10 bolsitas de Voilá Son las que abriremos como ya estamos bien acostumbrados Y miren, el segundo video de Voilá que voy a hacer de esta forma De dos colecciones diferentes afortunadamente Vamos a abrir un poquito esto porque tenemos que hacerle espacio Ya se la saben a la charola Si no, donde carajos meteremos tanto Voilá Que en el último video de Voilá que hice Wow, vaya que eran demasiados panes Ahora sí, llegó el momento que todo mundo quería Vamos a darles crán a estas bolsitas Vamos a abrirlas una por una y veamos que es lo que nos sale Y el primero, que sea el de chico bestia Amigos, si ustedes no han visto Teen Titans Go De verdad se están perdiendo de una serie muy, muy divertida Y la verdad vale toda la pena A mí me fascina, es bastante, bastante divertida esta serie Teen Titans Go, aunque causó mucha controversia Porque mucha banda estaba en descontento Por el diseño de los personajes y la animación y chalala Primero véanlo y después opinen No hay que hacernos un buen juicio Vamos a vaciar esto Y ahí está Oh, 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 no te pases Salió doble Todavía soy digno Gracias Voilá, bravo, bravo Voilá Te estás rifando muy cañón Primero bolsita de chico bestia Y salió doble Tómala papá, tómala, tómala A ver, hágase para allá panecitos Y de este lado tenemos Si no me equivoco es Cyborg Creo que sí, los colores lo delatan Es Cyborg, claro Y de este lado tenemos a Raven Obviamente Vamos a abrirlos porque tenemos que ver cómo son Ya después nos vamos más rápido Pero mientras hay que ver cómo son Ahora entiendo por qué se llaman flatheads Vean nada más Esto es una cabeza completamente aplanada y de perfil Estas son las calcomanías que les dije Es Cyborg Y aquí viene en pequeñito Igual es calcomanía Pero para que veas cómo tiene que quedar Así es como tiene que quedar Nuestra cabeza de Cyborg Y te incluye Estas dos pequeñas calcomanías De Teen Titans Go Y nuestra cabecilla En pequeñito De Cyborg Esas dos calcomanías Pues las puedes pegar Donde se te dé la gana Esto es Nuestro primer premio Ahora sí Vamos a abrir A Raven Vamos a ver qué tal ¿No? Así A lo bestia A lo chico bestia Oh, ok Ok, ok, ok Vean, vean Esto Esto es de goma Ay, ya lo llené de pan Siempre me ocurre lo mismo Nos incluye calcomanías Y ahora sí Algo que solucionó Voila Este de aquí Es como nos tiene que quedar La figurita Ya con sus calcomanías pegadas Ya tenemos una referencia Muy bien, voila Solucionaste ese tema Porque uno no sabía Ni cómo Ni por dónde Así es como tiene que quedar Raven Y se ve bastante bien Se ve chula Me gusta que ocupan El espacio negativo O sea, todo lo que ya es morado No tienes que ponerle Más calcomanías Solamente Las que trae ahí Y con eso da El efecto De toda la capa de Raven Bien por esa Se lucieron Pues abierta la primera bolsa Vámonos Con la segunda Pero ahora Una de Raven Y esperemos Que venga Doble El premio Eso estaría De lujo Dos en uno Eso estuvo muy bien Ustedes ya vieron Tal vez que es lo que viene Y oh Yo estaba pensando En no Aquí no viene nada Porque en una venían dos Y una se quedó sin su juguete Pero aquí está Y desde aquí puedo ver Que es Robin Así hay que armarlo De volada Es más Ustedes nada más ven que lo abro Hacemos un pequeño salto Y ustedes lo ven Armado Ya Este fue bastante fácil De armarlo Vean Solamente son Tres calcomanías Los dos ojos Y la cara Todo lo demás es cabello Pero en la planilla Nos incluye Obviamente Nuestra calcomanía Igual al coleccionable Aquí tenemos a Robin Con su traje de baño Team Titans Go Y también el de Voila Y antes de que se pongan A decirme Marvin Que onda con la cuarentena Por qué anda saliendo Y todo eso Pues yo tenía que hacer Mi despensa Y aproveché Tratemos de quedarnos En nuestras casas Yo tenía Tres semanas Que no salía de mi casa Tenía que hacer la despensa Y aproveché Para buscar estos de aquí Vámonos pues Con la tercera bolsita Otra de Chico Bestia Que esta es La última de Chico Bestia Uy Es que tengo más De los otros Ok vamos a dejar La última de Chico Bestia Porque aún me quedan Cuatro de Robin Y tres de Raven Así que Abramos Otra de Robin Tengo muchos de Robin Están rudas Las bolsitas Espero Si hago otro video Poder conseguir Bolsitas de Starfire Y de Cyborg ¿No? Para hacer La diferencia Oh El primero Ya no me acordaba Amigos Que Te pueden salir Repetidos Si nos damos cuenta Son un total De 20 figuras Coleccionables Y solamente Compré 10 de estos Voila Así que Ni de broma Me iba a salir La colección completa Pero El que empiecen A salir repetidos Eso lo dificulta más Vean Es Cyborg Y abramos Ahora si Una bolsita De Raven Ya vieron La técnica Para abrirlos Para que no se te rompa Toda la Y que bruto Póngale cero Justo les estoy diciendo Para que no se te rompa Toda la bolsa Y vean lo que pasó Se deshizo Uy Ustedes ya vieron Que es lo que salió Porque salió A espaldas de mi Entonces ¿Cuál es? Lo tenemos Si o no Si o no ¿Quién es? Ah es Robin Otra vez Pero Ah es la figurita De Robin Y esta es Metalizada No solamente es Una calcomanía Cualquiera Hay que abrirla Con cuidado Para no arruinar Las calcomanías Ah y vienen Dos planillas Ok Aquí está Toda la ropa Aquí están Los rostros Y esta Es la figura Donde colocamos Todo lo que trae ahí En la espalda Viene la capa Viene todo Bien marcado Entonces Sin ver Las calcomanías Si Tenemos que colocar De calcomanías En la parte trasera Y delantera Pero vean Otro detalle Aquí solamente Es ropa Y pues Nos damos cuenta Que es la ropa normal No pasa nada Solamente una muda De ropa Pero en esta otra Planilla Vean Tenemos Cuatro Rostros Entonces Puedes irse los Intercambiando O escoger el que más Te guste Y guardar los demás No sé Como tú quieras Pero pues Vamos a ponerle El de la sonrisota No a mí que me encanta Sonreír Vamos a ponerle este Y ustedes ya lo van a ver Armado Así que pues Vamos con ese brinco En el tiempo Que tal amigos Completamente metalizado El buen Robin Se ve de lujo La verdad Si tiene una muy buena vista En la parte trasera Trae las orejas El traje Las botas Y no trae la capa Eso sí se me hizo raro Pero no No la trae También me faltó Ponerle una pequeña Calcomanía aquí Del brazo Pero créanme Que es una bronca Ya se la pondré Después con más calma Pero Se ve de lujo Esta figurita Abramos Otra de Robin Aquí está El buen Robin Ay Dios Lo cayó aquí Y qué es lo que no salió Otra vez Me quedo con la incertidumbre Qué fue lo que salió Este es Chico Bestia Por el color Pero qué es Ah es un llavero Pues vamos a checarlo Pues hay que abrirlo Para ver qué es Lo que no salió Igual Creo que pues Todos son de calcomanías Oh sí No es de Chico Bestia Es de todos Vean ahí está Una sola calcomanía Donde está todo El team Todo el equipo De los team titans Este se lo vamos a colocar Rápido No creo que nos lleve Mucho tiempo Aquí tenemos La calcomanía Y va A las de acá Por acá Metes el llaverito Y ahí lo tienes Un buen llavero Qué puede ser Está bien No soy fan La verdad Pero pues son artículos Coleccionables O sea está bien Por ahí va el asunto Ven el llaverito Pero lo que yo quiero Que nos salgan Son los cabezones Que estoy seguro Que son como los cabezones De la colección pasada Todos los de Cartoon Network Entonces pues ahora Que nos salgan Los de Los team titans Go Ahora sí Ya nada más Nos quedan dos y dos Pues abramos uno De Raiden A ver qué es Lo que nos sale Yo no estoy viendo nada Ustedes sí Tal vez no sé Pero ahí viene Sí al menos amigos Eso se agradece En todos nos ha salido Premio Y a este Robin Que se está Electrocutando Vean por si no me creen Antes de que lo arme Vean Aquí está la planilla De calcomanías Déjense las Coloco rápido Y si ustedes lo ven De volada Así es como queda Robin electrocutado También vean Es una figurita Completamente plana De los Flatheads Entonces lo ponemos Por acá Bien las calcomanías Que ya las tengo por acá Y vámonos ahora sí Con otra de Robin Ya es la sexta bolsa Que abrimos Ahí está Y veamos Qué es lo que nos salió Lo que sí no he checado Es si sí vienen cinco Voila en cada bolsita Eso sí no lo he checado Ay Este ya no sabía Salgo Nuevamente El Robin electrocutado Nos acaba de salir Ya así acomodadito Se ve mejor todo Pues ahí está amigos Ya nos salieron Dos repetidos Así que no sé Cuál sea la buena Creo que acabamos De abrir una de Raven Entonces abramos La última de Robin Y vámonos rápido No sé si me he tardado O no Pero esto es tardado amigos Eso de andar abriendo Voilás Y andar armando No es cosa fácil A ver cuál es Cuál es Cuál es Cuál es Ah Es Starfire Sí amigos Oh sí Es Starfire Le atiné Pues vamos a armarlo Y ahorita Vemos qué tal queda Y así es como Tiene que quedar Aquí tenemos Starfire Se ve bastante bien Raven Es la última que me falta De los Fletheads Porque ya nos salió Cyborg Starfire El Robin electrocutado Robin Y solamente me falta Raven A ver si sale Aunque sea Aquí en estas dos Y este Que salga El Flethead de Raven En una bolsa de Raven Eso Yo creo que sí Sería buena suerte Más de la que nos salió En la primer bolsa Que salió doble A ver amigos Veanlo ustedes primero No quiero saber Qué es lo que salió Cuál es Ah Es Cyborg Otra vez Ok Siempre pasa No puede ser un video De Marvin Sin que ocurra esto El segundo O en el tercero En realidad Mi esperanza Es Chico Bestia La décima bolsita Que salga Uno de los cabezones Para que no digan Que estoy haciendo Mano negra Que caiga Que caiga Y ahorita no sale nada Ahí está No si salió Ya mínimo Cuál es Cuál es Cuál es Cuál es Oh No te pases La decepción La traición Amigo Si es Raven Pero la figura Que ya nos había salido De Raven También es repetida Vale ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo vieron esta apertura? La verdad Pues estuvo buena Y más bueno va a estar El comerme Todos estos Voila Que voy a tener que repartir Claro que sí Déjenme aquí abajo En los comentarios Si les gustaría Un segundo video Abriendo Los nuevos Voila Sorpresa De Teen Titans Go Nos faltaron Muchas sorpresas Entonces Pues bien Amerita Un segundo videazo No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Están aquí abajo En la descripción Del video La caja de comentarios Es para ustedes Ahí los voy a estar leyendo Llegó el momento De despedirme Nos vemos en un próximo video No sin antes recordarles Ahí está el botón Para que se suscriban Dos videos que les pueden interesar Yo soy Marvin Nos vemos en un próximo video Tal vez abriendo Voila Tal vez abriendo otra cosa O armando otra cosa No lo sé Nos vemos Muy pronto mis amigos Me despido con la cara de Robin Con la cara de Cyborg O con la cara hipster De Starfire Bien Todos estos tres